Música Bueno, ya está iniciando el recorrido para entregar el equipaje Están todos esperando para entregar las valijas, ahí llegó Hola, soy Germán Nos encontramos aquí en el aeropuerto internacional El Edén de Armenia, Quindío Los invito a que me acompañen a realizar un recorrido por sus instalaciones Y a conocer la maravillosa historia de este aeropuerto Que tiene más de 70 años de historia Vamos Bueno, aquí hemos llegado Aquí está todo el mundo esperando Aquí está la sala de espera Alquiler de carros Aquí sabores del Quindío Restaurante Vamos a ver qué se ven sabores del Quindío Tenemos bandeja paisa Globo de cerdo Churrasco Calentado de arroz muy frío Huevo, tajada, calentado Chudado montañero Muy bien Café Café en la Morelia Gourmet La libra 500 gramos 44 mil pesos Un poco más de 10 dólares El origen del Quindío Debe ser muy buen café Aquí tenemos unas almohábanas Empanadas Pasteles No importa La historia de este aeropuerto se remonta a 1948 Donde inició sus operaciones con una ruta entre Armenia hacia Bogotá y de Bogotá hacia Armenia Aquí vemos una cafetería muy bonita dentro del aeropuerto Y nos encontramos con los stands de las aerolíneas donde se realizan los check-in Aquí tenemos a Bianca, tenemos a Latam, tenemos también a Clit allá y aquí también aterriza la aerolínea chilena Jet Smart Igualmente Wingo, igualmente Copa Airline Aquí seguimos hacia el sector donde se hace el abordaje o las salas de abordaje nacional Y tenemos aquí unos cafés y buen surtido de algunos artículos de la zona que realmente son bastante interesantes Vamos a salir entonces hacia las afueras del aeropuerto después de hacer este recorrido a conocer la torre de control El aeropuerto internacional El Edén es el principal terminal aéreo que sirve a la ciudad de Armenia en el departamento del Quindío, Colombia Ubicado a 15 kilómetros del centro de la ciudad, se encuentra en el municipio de La Tebaida Se encuentra localizado a 13 kilómetros de la ciudad de Armenia, a 2 kilómetros de La Tebaida en el Quindío Los municipios más cercanos del Valle del Cauca es Caicedonia a 15 kilómetros, Sevilla a 27 kilómetros y Zarzal a 30 kilómetros respectivamente Fue construido y mejorado o reconstruido y mejorado después del terremoto de Armenia ocurrido el 25 de enero de 1999 Recibe vuelos de las aerolíneas Avianca, Latam Air, Wingo, Spirit R-Line, Copa R-Line y la aerolínea de bajo costo colombiana Clit Air Su pista está en la capacidad de recibir aeronaves como Boeing 737, Boeing 727, Airbus A318, Airbus A319 y Airbus A320 También recibe Embraer 190 y Fokker 100, entre otras aeronaves, más o menos de las mismas características En la actualidad el aeropuerto internacional EDEN que sirve a la ciudad de Armenia, Quindío Es el aeropuerto con la pista de mayor longitud del eje cafetero Con 2.320 metros de largo y 36 metros de ancho Que es lo que le permite recibir este tipo de aeronaves En otras palabras es uno de los principales aeropuertos del eje cafetero Es un aeropuerto con un gran futuro en la región Dada sus posibilidades de expansión porque tiene terreno para donde esparcirse El 13 de marzo del año 2009 el aeropuerto fue declarado formalmente por la Aerocivil Internacional Lo que significa que está habilitado para realizar vuelos internacionales, regulares y charter La aerolínea Spirit Airlines empezó a operar hacia este terminal desde Fort Laudar El 13 de noviembre del 2009 Por su parte, Tiara Air inició vuelo el 25 de octubre del 2012 Sin embargo canceló sus operaciones a Armenia poco tiempo después Desde las dificultades económicas de la empresa En marzo del 2015 la Aerocivil aprobó nuevas rutas aéreas para este aeropuerto internacional Con dos aerolíneas Air Panamá y bueno la viva Colombia que existía en ese momento La aerolínea Air Panamá inició operaciones el 1 de diciembre de 2015 a Ciudad de Panamá Hacia el aeropuerto Marcos A. Herbert con tres frecuencias semanales Con equipo Fokker 100 pero por razones administrativas de la compañía Air Panamá El 1 de febrero del 2018 cesó sus operaciones desde el EDEN Sin embargo el 2 de diciembre del 2021 se dio inicio a los vuelos hacia Ciudad de Panamá Con la aerolínea Copa R-Line Presentando a los usuarios del aeropuerto internacional el EDEN Una gran oportunidad de realizar conexiones a través del aeropuerto internacional de Tocumén De la Ciudad de Panamá Y eso le permite tener más de 60 conexiones internacionales A través del aeropuerto de Panamá del Tocumén A mediados del 2021 la aerolínea LATAN Anunció el reinicio de operaciones hacia la Ciudad de Bogotá A partir del 16 de junio sus equipos Airbus A320 A319 y también el A320neo Que son los que están funcionando actualmente con LATAN para Latinoamérica Y para los Estados Unidos Aquí se podría decir que ahí se subdivide el aeropuerto en dos El antiguo y el nuevo aeropuerto que está aquí En este nuevo local donde funcionan las aerolíneas que viajan internacionalmente Hacia los Estados Unidos de América, hacia Panamá Y como Spirit Artline, entre otras, Copa Artline Así que esto lo hace un aeropuerto de mucha relevancia Adicionalmente aquí funcionan los salones VIP, los salones VIP de Avianca y de LATAN Que realmente son muy buenos En otra oportunidad les mostraré algunos aspectos de los salones VIP Que tengamos acceso desde aquí, desde un vuelo internacional Realmente este aeropuerto presta muchísimos servicios, beneficios para la comunidad aquí Del eje cafetero Porque no solamente permite vuelos internacionales directamente A Miami, a California y a diferentes ciudades de los Estados Unidos de América Bueno, les quiero nombrar algunos destinos como Miami, Nueva York, Chicago, Newark, Los Ángeles, Punta Cana, Fort Lauderdale, Boston, Dallas, Orlando Son los destinos que salen de este aeropuerto directamente Y me parece maravilloso que este aeropuerto internacional preste este servicio a la comunidad del eje cafetero Eso lo hace un aeropuerto excepcional Bueno, gracias por estar aquí y ver este video Espero que se suscriban a este canal Le den un like, toquen la campanita, compártelos con tu familia, con tus amigos Y los espero en el próximo video Muchas gracias